Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil, una enfermedad que afecta de forma muy distinta a los niños, a los jóvenes que a los adultos y que tiene, en la mayoría de los casos, un mejor pronóstico. De hecho, hay gran esperanza. Desde los años 80, la mortalidad ha disminuido un 50% en nuestro país. En sus ojos se aprecia la esperanza de cumplir un sueño. Un viaje a Nuevo York. Una moto de gasolina de verdad. Ser futbolista. Y para ayudarles, de las paredes del Hospital de la Paz, hoy brotan dibujos y sonrisas. Para animar. Para animar a los niños, para animar a los profesionales, a las familias. Un ambiente agradable que les ayude a superar esta grave enfermedad. Es fundamental toda la alegría que tú transmites, la recibe así y tiran para adelante. El tiempo pasa muy lentamente y todas estas cositas, la verdad, es que nos ayudan a los padres y a los niños. Aurora es un buen ejemplo. Derrotó al cáncer con 12 años. Ahora es voluntaria de la Fundación Luis Olivares, en Málaga. No agobiarse, porque aún en lo más oscuro se puede sacar algo bueno y se puede salir, se puede disfrutar. Porque la vida da sorpresas. Agradables y desagradables. Por eso las asociaciones contra el cáncer insisten en que siempre podemos dar más de lo que creemos.